El ataque presuntamente yihadista en la ciudad jordana de Al-Karak se salda con 10 muertos más los cuatro asaltantes. El domingo estas cuatro personas que según fuentes cercanas a la seguridad jordana pertenecían al grupo Estado Islámico protagonizaron un tiroteo con la policía en la ciudadela de Karak que es un destino turístico. Como resultado perdieron la vida siete policías, dos civiles jordanos y una ciudadana canadiense aparte de producirse numerosos heridos. Luego los atacantes se refugiaron en la ciudadela y acabaron por ser abatidos. Al-Karak se ha ya 120 kilómetros al sur de la capital Amán y es un itinerario para los visitantes extranjeros de la zona que recorren la ruta de los templarios en la Edad Media. En casa de los atacantes las autoridades han encontrado una gran cantidad de explosivos y armas automáticas. Hasta ahora Jordania se ha mantenido relativamente estable respecto al clima bélico de la región pero como miembro de la coalición internacional contra el Daesh en junio ha sufrido un ataque suicida que mató a siete policías en la frontera con Siria.